Yo empecé a cantar en México, en fiestas, en bodas, serenatas, fiesta del pueblo. Y a los 20 años me casé, me vine a vivir aquí a San Antonio, quedé embarazada y nació mi bebé. Y después de todo eso, bueno, me convertí en ama de casa. Y desde que llegamos nosotros hemos visto Tengo Talento, Mucho Talento. Mi papá y mi esposo siempre me decían, Yari, tú tienes que ir. Me convencieron y fui. Yo le tenía un miedo a lo que me fuera a decir Pepe Garza. El señor Pepe Garza se puso de pie, se puso de pie. No pude contener las lágrimas de la emoción, porque él es el más rudo de todos. Aún soy ama de casa y como toda ama de casa, tengo muchos quehaceres. Pero ahora aprovecho cuando la botraste, hago la comida, estoy barriendo, trapeando para poder ensayar. Mi motivación es mi esposo, mi hijo y mi mamá y mi hermano. Por ellos quiero ganar y porque tengo talento, mucho talento. Desde San Antonio, Texas, ella es Yari Tamaris, La Paliente. Déjame volver, volver contigo. No hay trucos ni juegos de palabras, es que no encontro otra forma más sincera de decir. Déjame volver, volver contigo. Yo no puedo soportar serenamente ni el futuro ni el presente. Sin ti, seré tu amante o lo que tenga que ser, seré el que me pidas tú. Mi amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava a mujer. Pero déjame volver, volver, volver. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yari! Ven acá, Yari. Vente, manita, qué guapa, guapa, guapísima. Muchas gracias. Vinías con la esperanza de ver qué te decía Pepe Garza. ¿Cómo crees que te fue? Bueno, yo me sentí cómoda, estoy muy nerviosa. Me siento bien, creo que lo hice bien, espero la crítica de... Venías muy bien, perfecto, casi diría yo. Pero en el regno esclavo a mujer. Te diste una desbarrancada que te puede costar el pase a la final. Yo no sé el público qué vaya a decir porque hubo una entre el reina, esclava y mujer. Ahí quisiste hacer algo que no te salió, así se oyó feyón. ¡Planeta! ¿A usted le gustó? Pues a mí se me hizo también muy bueno, nomás el reina, esclava, mujer, aquí lo estoy enfrente. ¿Cree que le cuesta el pase a la final? Yo creo que la gente es muy buena y sabe que hay una gran artista detrás de eso. Y un error pues a cualquiera se nos pasa. Exacto. Gracias. Yo tengo una buena y una mala. La buena es que yo estoy de acuerdo con Don Cheta. Todos tenemos errores. Bueno, tengo una buena y una mala. A ver. La buena es que estoy de acuerdo con Don Cheta. Ahora fue Doña. Es que parece señora. Todos tenemos un error y se nos pasa. La mala es que hay demasiado talento y no sé si el error sí te cuesta el pase a la final. Pues sí siento feo, pero... ¿Crees que te cuesta el pase? No sé. Yo solo espero que las personas voten por mí y me apoyen. Ya me hiciste llorar, garzada. Con esto. ¿Te hizo falta tu esposo, tu hijo? Siempre. Sí. Aquí están en Skype para saludarte. Te quieren saludar. Están ahí. Ay, qué bonita te veo. Mi amor. Hola, Lutita. Te amamos. Hola, mi amor. Estamos contigo, mi amigo. Mi cielo, te extraño. Tú eres perfecta. Tú eres la mejor. Ganas o pierdes. Y te amamos. Tienes un talento especial. Ay, mi vida. Te extraño, papito. ¿Cómo la escucharon, manito? ¿Cómo la escuchaste a tu vieja? Perfecta. ¿O por eso está llorando el bebé? Todos tenemos un error y desafortunadamente fue esta noche, pero está perfecta mi esposa. Ay, bonita. ¡Saludos! Saludos y besos a Béli. ¿Qué familia tienes, Yari? A San Antonio. Saludos, besotes. Y el apoyo y el orgullo se siente.